¿Un buen ataque o una buena defensa? Un buen ataque ¿Tiene alguna cabala? No ¿El emoji que más usa usted en Whatsapp? Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿La canción que más escucha? Al final ¿De quién es? Esa la canta Lily Goodman ¿Por Whatsapp o cara a cara? Cara a cara Este muchacho me llena de orgullo ¿Salsa o vallenato? Salsa ¿El mayor sueño que tiene Daniel? En este momento ser campeón acá en Millonarios ¿Batman o Superman? Batman ¿Una marca de carros? Ferrari, menos ¿Instagram o TikTok? Instagram ¿Pes o FIFA? Pes ¿Messi o Cristiano? No lo sé, tú dime Cristiano ¿Pelé o Maradona? Pelé ¿Un lugar? Mi casa con mi familia ¿Y una película? Una película No, no, paso, paso ¿Por qué? ¿No? No ¿No? ¿No? Gracias.